En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de miembro estructural y para ello voy a empezar con el ejercicio, mira, vengo aquí, a esta pestaña, piezas soldadas y vengo aquí, croquis 3D, vengo aquí, alinea, y aquí gira un poco vengo aquí, pieza 3, voy a comentar que puedo elegir, por ejemplo, el plano alzado la planta, o este plano de aquí, que es el plano de vista lateral para este caso voy a empezar con este plano de aquí, que está alzado entonces, vengo aquí al origen y realizo una horizontal, por ejemplo, hasta ahí y una vertical, por ejemplo, hasta ahí, botón derecho, seleccionar voy a contarlas, esta de aquí, este valor, 700 y enter y este de aquí, el vertical, 800 y enter viene otra vez y desde aquí hasta aquí, realizo una línea esta línea de aquí, tiene que ser paralela a esta otra voy a cortar este lado, 700 y ahora vengo aquí, alinea, y uno de aquí hasta aquí una vez así, pincho aquí, pasa ahí del croquis y control más 7 y ahora voy a dibujar aquí, dentro de este croquis 3D, una vertical y horizontal para ello vengo aquí, botón derecho, editar croquis, línea otra vez, busco el punto medio de aquí hasta aquí una horizontal y la vertical, busco el punto medio de esta línea y de aquí hasta aquí una vez así, botón derecho, seleccionar y pincho aquí, pasa ahí del croquis y ahora voy a generar un perfil, para ello vengo aquí, a piezas soldadas, miembro estructural aquí en estándar voy a seleccionar ANSI, el tipo voy a seleccionar, tubo cuadrado y aquí el tamaño voy a seleccionar este aquí, TS 2x2x025 y los grupos, pincho aquí, selecciono esta línea aquí y ahora voy a generar el perfil esta otra, y esta otra, una vez así, bajo hacia abajo, aquí selecciono esta casilla, aplicar tratamiento de esquinas y selecciono esta primera opción de aquí, que es extremo inglete, lo demás lo dejo como está vengo aquí y acepta, continúo, vengo aquí a miembro estructural, aquí en estándar voy a seleccionar ANSI aquí el tipo voy a seleccionar, tuboría estándar S40 y aquí el tamaño voy a seleccionar este de aquí PIP05SCH40, pincho aquí en grupos y selecciono esta línea aquí y ahora nuevo grupo y selecciono esta horizontal de aquí, una vez así, lo demás lo dejo como está vengo aquí y voy a aceptar, voy a realizar un pequeño detalle, la vengo aquí, vista de sección y voy a recortar este material de aquí que sobresale, este otro, este y este para ello vengo aquí a recortar a extender, pincho aquí sólidos a recortar, acerco un poco y selecciono esta tubería, esta otra y esta otra, y ahora vengo aquí, límite de corte importante, seleccionar sólidos, pincho aquí y selecciono, este tubo cuadrado, este otro, este y este, una vez así, vengo aquí y acepta y ves, aquí ya lo ha recortado, aquí, aquí y aquí, pincho aquí para esta línea, vista de sección y control más 7 y quería comentarte una cosa más suscríbete al canal para apoyarlo voy a cambiar la apariencia y para ello primero selecciono tubo cuadrado, vengo aquí, edita la apariencia y aquí selecciono este tono de color azul, aceptar y ahora selecciono tubería estándar, pincho aquí y selecciono este tono de color amarillo y aceptar dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo pues déjame un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo gracias